En la sesión anterior nos ocupamos de la figura de Georg Lukács, filósofo que aunque no perteneció directamente a la escuela de Frankfurt, sí que ejerció una gran influencia sobre el pensamiento temprano de la escuela. Lukács es importante para reconstruir el universo discursivo en el que se inscriben los textos tempranos de la escuela, pero también serán igualmente importantes otras figuras de la intelectualidad alemana durante la República de Weimar como Max Weber y Martin Heidegger. Si Lukács fue importante para rescatar la figura de Hegel, tal como lo vimos en nuestro análisis del discurso inaugural de Horkheimer en 1931, Heidegger lo será para rescatar la figura del joven Marx, pero sólo de manera indirecta, pues fue la influencia de Heidegger sobre Herbert Marcuse el factor decisivo en este segundo punto. Este será el tema que nos va a ocupar hoy. Pero antes de entrar con esto, vale la pena recordar que este rescate de Hegel y del joven Marx obedecía sin duda a una toma de distancia crítica de la escuela frente al marxismo de la escuela manual defendido por el Partido Comunista Alemán, KPD, que había intentado sin éxito liderar una revolución en noviembre de 1919 en Alemania, reprimida duramente por el gobierno izquierdista de la socialdemocracia, SPD. Como ya dije en la introducción a este curso, la izquierda alemana se encontraba irremediablemente dividida en ese momento y la escuela de Frankfurt intentó de alguna manera establecer mediaciones, puntos de contacto entre los dos bandos, entre los dos frentes, pero como veremos sin mayor éxito, por desgracia. Hoy voy a analizar entonces algunos apartados del artículo Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico, del materialismo histórico, perdón, escrito por Herbert Marcuse en el año de 1928, es decir, tres meses antes de que Horkheimer asumiera la dirección del Instituto de Frankfurt. Yo voy a utilizar esta traducción de José Manuel Romero, publicada en México. Y en aquel momento pues el joven Marcuse ya se había distanciado del SPD porque había sido miembro del SPD, de la socialdemocracia alemana, pero se distanció pues tras el asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg en 1919 y se marchó a la ciudad de Friburgo para estudiar filosofía, donde conoció la obra de Martin Heidegger y lo tuvo directamente como profesor. De hecho, Marcuse hizo la tesis de habilitación con Heidegger sobre Hegel, con un trabajo sobre la ontología de Hegel, un libro muy famoso sobre la ontología de Hegel y era pues un gran admirador de Heidegger. Bien. A través de su lectura de Heidegger, Marcuse va a intentar dar una respuesta filosófica a la crisis del marxismo, es decir, a la idea de que el marxismo es una ciencia, una ciencia rigurosa, una teoría científica, que era lo que afirmaba la Segunda Internacional y lo que decía el Partido Comunista Alemán. Es decir, vía Heidegger, Marcuse intentará distanciarse de una concepción del marxismo como si fuera un sistema de conceptos y proposiciones sin referencia alguna a la praxis, es decir, como una teoría contemplativa, que era una visión, como ven, que traiciona directamente pues la intención de los fundadores del marxismo, Marx y Engels, quienes jamás produjeron un tipo de teoría contemplativa, sino esencialmente ligado a la transformación revolucionaria del mundo, recordemos la tesis 11 sobre Feuerbach. Entonces, el interés de Marcuse por Heidegger viene motivado por la crisis epistemológica del marxismo, pero también por su crisis política, pues, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia pretendió levantar las banderas de la izquierda en Alemania, pero lo hizo bajo el precio de abandonar el horizonte de la revolución como objetivo, pues, de la lucha política, y Marcuse, como dije, pues, se distanció radicalmente de esta posición. Bien, ya en la introducción al texto, Marcuse anuncia de qué se trata el problema que va a considerar. El marxismo actual se presenta como una teoría científica, como un sistema de verdades que buscan verificar su validez desde puras proposiciones lógicas. Página 81. Al parecer, el marxismo ha olvidado su situación fundamental, que es la de ser una teoría fundada en la historicidad del hombre. Es decir, un conjunto de conocimientos anclados no en la lógica, sino en la existencia del hombre, en la historicidad de su ser. Y eso fue precisamente lo que descubrió Heidegger, radicalizando las tesis anteriores tanto de Hegel como de Diltai. Heidegger, en El ser y el tiempo, de 1927, descubre que el modo originario del hombre es el Dasein, el ser en el mundo. Lo primero no es, pues, la conciencia, sino la praxis, el encontrarse arrojado en un mundo compartido del que debemos ocuparnos. La estrategia de Marcuse es entonces mostrar que ya el joven Marx había visto, con los instrumentos filosóficos de su tiempo, tomados de Feuerbach, el problema de la historicidad. El apartado 1 del texto pretende mostrar precisamente que la actitud fundamental del marxismo, en tanto que teoría, es el de ubicarse en situación, es decir, en el horizonte histórico donde el hombre encuentra la posibilidad de realizar sus potencialidades ontológicas mediante la acción radical transformadora. Cito de Marcuse, En la situación fundamental del marxismo, se trata de la posibilidad histórica de la acción radical, que debe abrir el camino hacia una nueva realidad necesaria, en tanto que realización del ser humano completo. Su portador es el ser humano histórico consciente. Su único campo de acción es la historia, que es descubierta por Heidegger como categoría fundamental del Dasein humano. Fin de cita, página 85. Quedémonos aquí un momento para dilucidar primero en qué radica la teoría heideggeriana de la historicidad y comprender el modo en que Marcuse la vincula con el joven Marx. Aquí la referencia es a la segunda parte de Ser y Tiempo, titulada Dasein y Temporeidad, pero también se refiere al capítulo quinto que se titula Temporalidad e Historicidad. No me voy a ocupar aquí, desde luego, del modo en que Heidegger aborda este problema de la historicidad, sino sólo del modo en que Marcuse lo interpreta. Y en particular el modo en que desde ahí Marcuse lee al joven Marx, que recordemos el joven Marx en este momento, en sus escritos entre 1842 y 1845-46, el joven Marx se acogía mucho a la noción foyerbaquiana del hombre como ser genérico. Es decir, una noción de humanidad fundada en disposiciones ontológicas básicas del hombre. Y es aquí donde Marcuse va a intentar entonces establecer un vínculo, un puente, entre el joven Marx y la ontología fundamental de Heidegger. Entonces, Marcuse recurre al corpus del joven Marx, sus textos de 1844, Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, sobre la cuestión judía, pero sobre todo al recién publicado La ideología alemana, que había sido publicado pocos años antes de que Marcuse escribiera este texto, no se conocía La ideología alemana durante el siglo XIX. Todavía no se habían publicado los manuscritos de 1844, se publicaría muy pronto, y ya en un video posterior veremos la recepción entusiasta que hizo Marcuse de la publicación de Los manuscritos de París. Entonces, la tesis de Marcuse es que ya Marx, el joven Marx, comprende que la situación fundamental del hombre es la historicidad, lo cual significa que es en la historia y desde la historia que el hombre debe realizar sus potencialidades genéricas, o como Heidegger diría, sus disposiciones ontológicas fundamentales. ¿Cómo? Mediante la acción radical. La acción radical. Esta consiste en transformar aquella situación histórica que impide que el hombre realice su esencia. La acción radical no es la que transforma simplemente las circunstancias en las que vive el hombre, sino la que transforma el mundo, en tanto que entorno vinculado con la existencia humana. Cito. Sólo la acción radical transforma, con las circunstancias, también la existencia humana activa en ellas. Fin de cita, página 86. O dicho en otras palabras, la acción radical es aquella que transforma las potencias objetivas en subjetivas, de modo que la acción del hombre, del hombre concreto, deja de estar determinada por poderes que se le presentan como ajenos a él, tal como ocurre, por ejemplo, en la sociedad capitalista, y hacia eso va el análisis de Marcuse. La acción radical interviene sobre una situación intolerable para suprimirla. En sus escritos tempranos, Marx descubre que la praxis, la actividad práctica, corresponde al modo del Dasein, y que cuando éste aprende su situación histórica concreta como intolerable, la praxis se convierte en praxis revolucionaria. Lo que decían aquellos textos de Marx es que cuando una situación de opresión se hace intolerable, entonces pareciera que hay una rebelión de las disposiciones ontológicas básicas del hombre, y el camino de la revolución se haya expedito en ese caso. Esto nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. La primera, en la ideología alemana, que es uno de los textos que lee Marcuse aquí, Marx descubre que la historicidad es una categoría fundamental del Dasein, es la lectura de Marcuse, es decir, que la existencia y las posibilidades de cada individuo está dada por la situación histórica concreta en la que ese individuo se encuentra. Página 88. En segundo lugar, que existe la posibilidad de que ni el individuo ni la colectividad comprendan su situación histórica, con lo cual estarían en una situación de enajenación, de existencia ahistórica, que les impide rebelarse contra ella. Esta es la situación que Marx denominó ideología. Y en tercer lugar, la acción radical es necesaria, no contingente, necesaria, pues viene dada por la estructura ontológica del Dasein. Tal como Marcuse lo dijo, cito, La necesidad histórica es la acción necesaria del Dasein histórico, acción que madura en el conocimiento de la situación histórica y se cumple en la aprehensión de la situación histórica. Ella no es ni buena ni mala, solo necesaria o no necesaria. Fin de cita. Aquí es importante señalar que la argumentación de Marcuse en su lectura de Marx se mueve inicialmente en el terreno ontológico y por eso no utiliza categorías ónticas o argumentos ónticos, es decir, sociales, como por ejemplo proletariado, clase, economía, división del trabajo, capitalismo, etc. Marcuse está leyendo a Marx como una especie de anticipo de la ontología fundamental de Heidegger y en especial de la noción de historicidad. Más aún, está tratando de mostrar que la acción revolucionaria se haya vinculada a la estructura fundamental del Dasein, con lo cual, al mismo tiempo, Marcuse hace una lectura progresista de Heidegger, muy a pesar de Heidegger seguramente. El estado de caída, del que se habla en Ser y Tiempo, es visto como propio no del Dasein como tal, sino del Dasein histórico. En este caso, Marcuse está pensando que es el hombre inmerso en las circunstancias de la sociedad capitalista. Una cosa, entonces, es la historicidad, que se predica del Dasein, y otra, distinta, es la temporidad, zeitlichkeit, que se refiere a la historia concreta del hombre. Dicho de otro modo, como lo diría Heidegger también, una cosa es la esencia y otra es la existencia. Esta última, la existencia es histórica, con lo cual tenemos lo siguiente, dice Marcuse. Cito, el análisis de Heidegger del Dasein, puso al descubierto de nuevo, ya lo había hecho el joven Marx, la verdad de que la sustancia del ser humano es su existencia. Es decir, que el ser humano solo puede cumplir su esencia cuando aprehende y configura completamente su existencia. La fenomenología, nos dice entonces Marcuse, es el análisis de la cosa misma, en este caso del hombre en sus determinaciones esenciales. Si se quieren analizar las determinantes puramente históricas, ahí sí habrá que recurrir a la economía, a las ciencias sociales, a las categorías ónticas, digamos. Pero en este caso, Marcuse no está recurriendo a un análisis histórico como tal, sino está recurriendo al análisis ontológico de la estructura fundamental, ontológica del hombre. Marcuse dice, Marx fue filósofo justamente porque no redujo la historicidad a la historia, el ser a la existencia, sino que fue capaz de distinguir entre los dos niveles de análisis, es decir, el hombre como ser genérico y el hombre como ser histórico. Bien, entonces, lo que Marcuse está tratando de decir es que el materialismo histórico, que Marx esboza ya inicialmente en la ideología alemana, es un tipo de análisis referido al Dasein concreto, pero que Marx era consciente de que este nivel de análisis no era el último. Marx, de alguna manera, anticipa el nivel ontológico de análisis al comprender que la historicidad es una característica del Dasein en cuanto tal. Lo dice Marcuse explícitamente, cito, con la conciencia del significado fundamental de esta cuestión, comienza el despliegue de la ideología alemana. El método es en principio puramente fenomenológico, en plena concreción se muestra la situación de hecho del ser humano histórico. Fin de cita, página 89. Marx, al igual que Heidegger, entiende que la historicidad del hombre supone su radical inmanencia. El Dasein humano no necesita ningún impulso ni ningún objetivo trascendente para acontecer, puesto que sólo puede ser en tanto que acontecer. Lo cual explica el rechazo de Marx a la teología de su tiempo y a los resquicios teológicos de los jóvenes hegelianos. Lo único que tiene el hombre es la historia, como también lo veía Ortega en ese tiempo. No hay la historia que posee leyes dialécticas de suyo, como afirmaba el marxismo ortodoxo. La historia es sólo la actividad de los seres humanos que persiguen sus fines. Página 91. Cada generación recibe del anterior un legado, como bien lo vio Marx en la ideología alemana. De modo que la tarea de cada nueva generación es transformar ese legado, pues sólo así puede convertirse en sujeto de la historia.